Se va a instalar uno de los coches de pasajeros que va a estar durante toda esta semana y parte de la que viene en un horario específico, vuelvo a decir, para hacer el lanzamiento del petitorio. En principio, el lugar central para firmar el petitorio va a ser en la plazoleta Almirante Brown, en un horario a determinar que va a ser de las 10 y media, calculamos nosotros, de la mañana a las 5 de la tarde durante todos los días. Y en el coche, teniendo el coche para que la gente lo pueda ver, lo pueda palpar y todo eso, al margen de que habrá otros lugares donde se hará también en algunas instituciones y todo, se va a llevar el petitorio explicándolo, leyéndolo y que lógicamente le quede claridad a la gente que es lo que firma. ¿Qué otra información tenés para compartir con los sacristobalenses Asia? Un dato solamente, el otro día que hicimos la terminalidad, el lanzamiento de este proyecto y programa de terminalidad escolar primaria y secundaria, que nosotros apostamos y se aclaró muy bien, que es una demanda no cubierta que tiene la sociedad de San Cristóbal, por eso hay tantos inscritos, ese mismo día se inscribieron 150, hoy tenemos 208 inscritos para terminar la escuela secundaria, este es un dato que quería dar, lo mismo en los microcréditos cuando estuvo también la semana pasada, tanto Mario Galici como Fabricio Medina, ya estas semanas se empiezan a entregar algunos microcréditos y la semana que viene se va a completar esta primera etapa de los 5 millones de pesos para los microcréditos y 2 millones y medio para lo que es el programa Semilla, que no son reembolsables. Un dato importante también que veníamos, y esto es muy importante para San Cristóbal, principalmente para los adolescentes que estudian y que por ahí no tienen recursos como para poder conectarse a Internet, veníamos haciendo gestiones con el ENACOM y hay un programa que se llama Más Conectado con Vos, que es donde se entregan tablets, hemos conseguido en esta primera etapa que se van a entregar este jueves en horario de la tarde, vamos a confirmar el horario porque depende de las autoridades del ENACOM a qué hora van a estar llegando, pero esto va a ser en el Racing, se van a entregar 150 tablets con esta primera etapa, lógicamente gratuitas. Por otro lado, el jueves ingresan en este reclutamiento que viene haciendo la empresa Total Block, ingresan 6 operarios más, que lo van a cubrir seguramente a ustedes, los vamos a estar invitando como parte de este compromiso de seguir creciendo y poniendo en valor las distintas empresas que se suman al proyecto del Parque INSES. Y dato importante, como nos comprometimos allá en el tiempo, la oficina del ANSES, llegaron todos los mobiliarios, toda la parte tecnológica, computadoras, etcétera, se está haciendo todo en el INSES, pueden ir a verlo, voy a conectarme ahora con la producción para que puedan, mañana o pasado, para ver cómo se está instalando todo, la verdad que, y la idea también es que la responsable de ANSES de la provincia, conectado con Nación y con la directora del INSES, Virginia Rodríguez, puedan esta semana quizás ya mostrar cómo va a funcionar la oficina, que es una realidad, es palpable y que nosotros, lógicamente, queremos que toda la comunidad de San Cristóbal lo sepa.